hola a todos y bienvenidos hoy una vez más con este grandioso juego de la saga final fantasy esta vez vamos a aprender todo lo relacionado a invocar gemas mi primer consejo es siempre que tengas diamantes ingresa y compra gemas no importa si es una o dos lo mejor es comprar por 10 cuantas veces tú quieras entre más compres mucho mejor para ti hacer esto es vital si quieres comenzar bien este juego y hacerte muy fuerte rápidamente ya que al comprar por 10 siempre nos saldrá una gema épica con suerte saldrán más de una o en la mejor de la suerte no saldrá una gema ética perfecta ahora paso a explicar cómo crear y convertir gemas épicas perfectas y gemas leyenda y gemas leyendas perfectas para luego pasar a las míticas o gemas rojas las cuales son las más poderosas de este juego de momento eso es muy sencillo ya que en el tutorial del mismo juego debimos aprender igual les haré un nuevo y breve resumen para convertir gemas épicas debemos tener cuatro gemas raras o azules luego para hacer gemas leyenda o naranja debemos tener cuatro gemas épicas perfectas las cuales debemos convertir antes de la siguiente manera necesitamos cuatro gemas épicas para obtener una gema ética perfecta para tener dos gemas épicas perfectas necesitamos ocho gemas épicas para tres gemas épicas perfectas necesitamos 12 épicas y para cuatro gemas épicas perfectas ocupamos 16 gemas épicas un poco largo pero una vez tengamos cuatro gemas épicas perfectas ya podremos crear una gema leyenda un proceso como dije ahorita mismo poco largo pero es lo mejor así serán más fuertes créanme hacer esto es de vital importancia para todos ustedes como ven para crear gemas rojas el proceso es el mismo y necesitamos muchas más gemas ya que debemos pasar de leyenda a leyendas perfectas y ocupamos cuatro siempre ojo serán cuatro gemas perfecta para para crear una mejor es muy importante que sepan que todas las gemas creadas siempre salen al azar en sus clases ya sea defensa vida o ataque e igual su género que es de vital importancia saber qué género ocupan nuestros personajes así podremos saber qué gemas equiparles como sabemos eso pues muy sencillo vamos aquí podamos clic en cualquier personaje yo voy a elegir el principal luego clic en donde dice información y bajamos un poco hasta poder visualizar la información que aquí nos indica que necesitamos tres gemas leyenda ofensiva con un determinado valor agregado que son los signos o iconos en cada gema por ejemplo la primera gema es ofensiva de ataque la segunda es ofensiva de defensa y la tercera es ofensiva de vida una vez equipamos las tres gemas se nos activará ataque más 20 por ciento es muy importante saber que cada héroe ocupa diferentes gemas como este que una vez equipamos esas gemas nos dará un porcentaje diferente según el héroe como pueden ver otra cosa muy importante que deben hacer cuando nos sale una gema leyenda que no necesitamos es transformarla por una que si vamos a necesitar ejemplo esta gema no nos sirve para nada pasaremos a convertirla por una que si ocupe este personaje para eso ocupamos diamantes ahora sólo nos toca equiparla al héroe correspondiente para activar el set de gemas legendario mi último y gran consejo escuchen muy bien es una vez tengamos nuestra primera gema leyenda o nuestro primer set legendario de gemas o sea 3 gemas leyenda por favor elegir un héroe el que ustedes consideren el mejor que tengan en mi caso es este es el mejor que tengo y uno de los mejores del juego bueno esto ha sido todo por hoy si te ha gustado este vídeo recuerda darle like compartirlo con tus amigos de gremio y con los que apenas están ingresando a este grandioso juego y suscribirte si aún no lo has hecho gracias por el apoyo y hasta la próxima si es río 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 si es río